Buenas de todos soy Negrandalf y tu no y estoy con Chichonicle Buenas Y gilipollas con un Goro Y nos hemos comprado todos el Batmobile al final YAHOO He caído en la tentación yo también Bueno y vamos a jugar Ranked de 3 contra 3 con los Batmobiles ¿Estáis preparados chicos? NOOOOOO Uff 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 Dos profesionales y un semiprofesional ¿eh? Tener cuidado Voy yo Vale yo voy en segunda Porque es competitivo Cuidado ¿eh? Cuidado ¡Uff! ¡Oh! ¿Trapico? ¿Chichon es tuya? Voy sin nitro Vale que voy a coger nitro ¿eh? ¡Mira! ¡Amarme hijo puta! Vale 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Buena! ¡Buena Chicho! ¡Muy buen gol! ¡Muy buen gol! La verdad es que sí El Batmobile se nota ¿eh? Que nos hemos dejado ahí los titos Vuela bien Vuela bien Voy yo Pues ahora vuela ¿qué pasa? Me está equivocando el botón Cuidado ¿qué dices? El Batmobile se nota Un poco mejor Tengo 4 aún así Un poco mejor que ellos ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Yo volví! Madre mía, que pasa Madre mía, Yumanji 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 Gol de reversa Encima, mira que pase Mira, mira, eh, de culete Clones, que toque, que toque, que sutileza, que Es competitivo, es normal Es que tengo, voy Tengo una debilidad Tengo una debilidad Es muy bien A ver, a ver Vamos, vamos, quiero volar Quiero volar Deja de volar y me matará Pero si es que quería... Mira eso, me está haciendo encerrando Me está haciendo encerrar, apárate, hijoputa Apárate, hijoputa Cállate, puto gordo Voy yo, de cara ¿Vale? Pues nada, pues nada Te está haciendo, gilipollas Si... Aaaaaaah, no No, no te avisaba porque no te habías ido a llegar Mira, 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 mira esto, mira esto Ay, no, te toco un poquito Vale, sal Sal gilipollas ¡Ah! No, 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 tranquilo, tranquilo Ahora sí, ves tú No, no, ahora sí, voy yo Vale, voy yo Ahora yo quiero ir ¡Tu baila! Veo 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 Vido veo Vale 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 Muy bien Salas gilipollas Ya me quedo Vale, salgo yo Vamos mojando Vale, salgo, vale Eh, perfecto Vale, perfecto Voy yo, voy yo, déjala ¡Eh! ¡Dentón se está por aquí! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Vamos, gilipollas! ¡Estoy a gilipollas! ¡Noooo! ¡Hostia, me voy a preguntar a otro ladrero! ¿Alguien puede preguntar a la pelota, por favor? Eh, mira, ahí le quería ver ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Lo ficharemos! ¡Mamá! Deberíamos fichar ese tipo La verdad es que ha robado de lujo, eh ¡Hostias! ¡Vamos! De hecho, pasé que... Ojalá... Me ha hecho un chiste por demasiado fácil Sí, tío ¿Es un chiste? ¡Eh! Me ha empotrado Tío Es que si nadie te va ha sido fácil defenderlo ¡Chicho! ¡Pero, espera, espera! ¡Me se ha ido de la jugadita! ¡Que me se ha ido de la jugadita, hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡No lo tienes! ¡Vamos! ¡Vaselina! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Yumangi! ¡Hola! ¡Hasta la próxima! ¡Somos el equipo Jumanji! ¡Jajaja! Porque llegamos con una estampida ¿Nos ha gustado o no? Sí ¿Qué va? ¿Yo? ¡Goy! ¡Dalala! 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 ¿Y yo defiendo? ¡Mam! ¡Madre mía! ¡Dalala! 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 ¡Exacto! ¡Ve! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ve! 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 ¡Cuidado de lado! ¡Jumanji! ¡Otra vez! ¡HACK TREK! ¡Que perro! ¡Corre! ¡Porque, porque, ¡estas! ¡Mira! ¡Nosotros no tenemos clasificadas! ¡No nos hemos clasificado y ellos tampoco! ¡Entonces! Vale, entonces somos dos. Si no, somos más malos. ¡Hoy yo! Esa canción está muy de moda ahora, ¿veis? Como ya no estamos en avión. Vale, vale. ¿Qué tal? Oh, qué buena. Me voy a ir rematando. ¡Uy! Cuidado de bollas, tío. ¡Ponlo! Gracias por otra banquita. Gracias por el primer ambiente seco. ¡Ya! ¡Uh! ¡Qué pase! Es de tapón. Pero nada, se había aprovechado. ¡Sacadla, no! ¡Madre mía, qué gol nos ha metido! ¡Qué gol nos ha metido! Ya, pero ya has metido un gol, el de no, ¿no? No debemos dejar pasar eso. ¿Qué? ¿Qué somos, malos o malos? O sí. O sí. Vale, de quieto. Vale, yo voy en segunda, ¿eh? No me ha dado la última vez. ¡Hola! Bueno, ya ha llegado la portería otra vez. ¡Espújalo! ¡Vamos, de bicicleta! ¡La he sacado, chaval! No, la he sacado yo. Tú la has tocado. ¿Y quieres LPP? Bien, bien, bien. ¿Sí? Tres de diez tengo yo. O sea, pues los otros sí que tienen rango, ¿eh? Ahora una. Los otros sí que tenían rango. ¿Qué? Un brinca. Brinca. ¿Dónde está mal? Ring out. Parece que la primera partida rango no está mal. Es el primerito partido. El primerito día. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el partido. Hemos ganado 5-1. Sí, 5-1. Hijos de puta. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hijos de puta! Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes?